El 16 de enero de 1992 se firmaron los llamados Acuerdos de Paz. Los acuerdos se basaron en cinco grandes puntos. La entrada del FMLN a la vida política nacional. El fin del derramamiento de sangre. La reparación a las víctimas del conflicto armado. La reinserción de los veteranos y excombatientes. Y cambiar la estructura de injusticia social que había llevado a la guerra. Pero hasta hoy, luego de 29 años, solo se cumplió el primer punto de ese acuerdo que permitió el reparto del botín entre ARENA y el FMLN. ARENA gobernó durante dos décadas y el Frente durante una. Pero las víctimas del conflicto siguen esperando reparación. Por tantas muertes y masacres que todavía hoy siguen en la impunidad. Muchos familiares de esas víctimas murieron décadas después, esperando que se hiciera justicia. Decenas de miles de veteranos y excombatientes siguieron luchando por tres décadas más. Para que los gobiernos de ARENA y FMLN les cumplieran sus promesas de una pensión, indemnización, tierras y becas para sus hijos. El derramamiento de sangre continuó. En la postguerra, teníamos días de 50 homicidios por la delincuencia. Las pandillas crecieron sin control. La injusticia social que provocó la guerra siguió creciendo. Y todavía estamos pagando su costo económico. Hubo más pobreza, exclusión y corrupción. Y los grupos de poder siguieron saqueando al Estado durante 30 años en decenas de miles de millones de dólares. Luego vinieron las privatizaciones, el IVA y la dolarización. Cuando el FMLN llegó al poder en 2009, no solo no hicieron nada, sino que siguieron robando miles de millones de dólares. En sus 10 años de gobierno, murieron más de 40 mil salvadoreños a causa de la violencia. Los dos quinquenios más sangrientos desde la guerra. Financiaron a las pandillas, les entregaron armamento militar y les prestaron los polígonos de tiro del Estado para aprender a matar salvadoreños. Tener memoria histórica es recordar lo que nuestro país ha vivido y evitar que se repita. Es dignificar a las víctimas que en el 92 creyeron en las promesas de los acuerdos. Es dejar de glorificar a los culpables, como al que asesinó a Monseñor Romero y lideró a los escuadrones de la muerte. Honrar nuestra memoria no es celebrar el día de un pacto, que hasta ahora solo ha sido un engaño al pueblo y a sus mismos compañeros de lucha. Tampoco es ocultar la verdad como lo hicieron quienes destruyeron los archivos del conflicto armado o quienes encubrieron a los responsables de masacres. Por lo tanto, de ahora en adelante, por decreto presidencial, el 16 de enero será el día de las víctimas del conflicto armado y no la celebración de una paz que solo fue un fraude, porque los años nos han demostrado que la paz no se alcanza con acuerdos entre corruptos. Y por respeto a todas las víctimas, a las decenas de miles de salvadoreños que murieron a manos de estos dos grupos que ahora quieren aferrarse al poder, debemos dejar de glorificar asesinos y empezar a construir la verdadera paz. ¡Gracias!